Este es el recovery original de un teléfono xiaomi con pocas opciones como estáis viendo y este es el recovery tvrp con muchas más opciones bueno pues vamos a ver los dos comandos que más se suelen usar para instalar un recovery modificado como tvrp cambiare el recovery desde xiaomi y también desde motorola sin usar un pc usaré otro teléfono android el requisito fundamental para hacer este proceso es tener el bootloader desbloqueado tenéis el vídeo sobre como desbloquear el bootloader en teléfonos xiaomi o motorola sin usar un pc antes de nada necesitamos evidentemente descargar el archivo del recovery tvrp he hecho muchos vídeos sobre como encontrar el recovery de tu teléfono básicamente lo puedes encontrar por la página tvrp.me que es la página oficial de tvrp el problema es que no actualizan con frecuencia los recoveries este que veis es para android 11 y el motorola g60 quedó en android 12 por lo tanto no vale en estos casos tengo que buscar por foros como el foro de xda que lo puedes encontrar más actualizado para teléfonos xiaomi sin duda lo mejor es descargar desde la web de xiaomi.eu que además te informa sobre cómo instalar el recovery de tu teléfono el poco x3 pro se llama bayou si pones en google nombre código y el poco x3 pro te dice que se llama bayou en el caso que no aparezca aquí tu modelo de teléfono búscalo por el modelo de procesador que viene aquí arriba de esta forma podrás saber el comando que tienes que poner para tu modelo de teléfono descargo el recovery desde este enlace buscamos bayou y descargo el más actualizado para mi versión de android este es el poco x3 pro y para instalarle el recovery usare otro teléfono en el que ya he descargado el archivo del recovery que vamos a instalar compatible con el poco x3 pro vamos a ir a este proyecto de hit off del que ya hice un vídeo ahora veréis que es una herramienta bastante potente vamos a instalar termux así que lo descargamos y lo instalamos podemos abrirlo y vemos que funciona bien por último también descargamos y vamos a instalar termux api que es necesario para realizar este tutorial copiamos este comando y lo pegamos en la ventana de termux este comando sirve para dar acceso al almacenamiento así que aceptamos esta ventana y volvemos a la página web y copiamos este comando y lo pegamos y este último comando si tardara 1 o 2 minutos en instalar la herramienta ya terminado fijaos que si ponemos el comando mitool que aparece aquí tenemos opciones muy interesantes ya hice un vídeo sobre algunas de estas opciones pero lo que vamos a hacer en este vídeo no requiere entrar en estas opciones fijaos voy a salir y a entrar de nuevo y vamos a hacer un par de viejos comandos que existían en ms2 hace años uno es dir que te dice el directorio que hay que es este que estáis viendo y para entrar en esta carpeta ponemos cd espacio y el nombre de la carpeta volvemos a hacer dir y aparecen varias carpetas lo estoy haciendo así de esta manera paso a paso porque este tutorial quiero que sea genérico para muchas marcas de teléfono y bueno pues en mi caso tengo el archivo de instalación del recovery en la carpeta download como el archivo tiene un nombre muy largo lo que voy a hacer es renombrarlo y le pondré por ejemplo de nombre tvrp.img de esta forma hago que el comando sea mucho más corto de escribir ahora simplemente vamos a conectar un conector otg al telefono con ternmux y el otro telefono lo pongo primero en modo fastboot pulsando volumen menos al momento de reiniciar y le conecto el cable de carga el primer comando que voy a teclear sirve para saber si reconoce el telefono que esta en modo fastboot el comando es fastboot device y si salen unos números es que va todo correctamente según la web de xiaomi.eu el comando para este telefono era fastboot flash recovery y el nombre del archivo del recovery tvrp.img pulsamos intro y finaliza la instalacion en unos 8 segundos mas o menos reinicio el telefono con el comando fastboot reboot y para entrar en el recovery en telefonos xiaomi se entra pulsando en volumen mas al momento de reiniciar instalar un recovery no elimina los datos de usuario como veis esta todo igual no se han perdido aplicaciones ni configuraciones ni nada el segundo comando que se suele usar lo vamos a ver ahora antes voy a quitar el archivo del poco x3 pro y pongo el archivo del recovery del motorola bueno pues el siguiente comando seria fastboot boot y el archivo del recovery al pulsar intro se iniciara ya en modo recovery pero no esta instalado aun solo esta iniciado para instalarlo tendremos que ir a las opciones avanzadas del recovery y pulsamos aqui en install current tvrp que con esta opcion ya si tendriamos instalado de forma definitiva el recovery para probarlo podemos iniciar el recovery directamente y vemos que entra perfectamente por supuesto hay mas comandos como este fastboot flash recovery a b que en algunos telefonos tendremos que instalarlo poniendo a y b para que se instale en los dos slots el a y el b en el caso que el telefono tenga dos slots o este otro que es para procesadores mediatek bueno pues nos vemos en el proximo video